Antes de ver este video, te invitamos a darle click al botón de suscribirse, posteriormente, darle click a la campana de notificaciones, y terminar, en darle click en recibir todas las notificaciones de este canal, así sabrás, siempre cuando subimos un nuevo video. Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a un video más de su canal La Chosa del Remedio. No podrás creer todo lo que el plátano puede hacer por tu cuerpo, debes saberlo. ¿Sabías que el plátano es una fruta que se considera como la más valiosa y nutritiva? Sí, los beneficios que se obtienen de él son muy positivos para la salud de nuestro cuerpo. Lo mejor de esto, es que puedes encontrarlo de forma muy sencillo y no es nada costoso. Es por eso, que resulta la opción más viable para cuidar de nuestra salud. Esta fruta, tiene muchos beneficios para nuestro organismo que seguramente desconocemos. Es por eso, que la comemos pero ignorando lo buena que es. Es por eso, que a partir de hoy, luego de que sepas lo beneficiosa que es, No querrás dejar de comerla. ¿Qué hace el plátano en tu cuerpo? ¿Estreñimiento? La fibra que contiene los plátanos es la ideal para que nuestro intestino no sufra de ningún problema. Al comer esta fruta, no es necesario consumir laxantes. Come 1-20 minutos antes de cada comida. Presión arterial. Al contener altos niveles de potasio y bajos niveles de sal, es la perfecta solución para cuidar la hipertensión arterial. El plátano reduce los riesgos de padecer accidente cerebrovascular. Resacas. El plátano actúa como un perfecto calmante en el estómago. Combina plátano con miel pura y licúa. Luego, toma esta bebida y verás que te sentirás muy bien. Ulceras. Si padeces trastornos intestinales debes comer plátano. Su textura crea una capa protectora en tu estómago que te hará sentir muy bien. Reduce la acidez estomacal. Los plátanos son antiácidos en el cuerpo. Cuando sientas acidez lo que debes hacer es comer plátanos y verás que desaparecerá. Picaduras de mosquitos. Aunque no lo creas, si sientes el ardor de una picada de mosquito, solo tienes que frotar la fruta por la zona afectada y verás que tu piel se calmará. Realmente esperamos que haya disfrutado de este video. Y por favor compártalo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Si todavía no te has suscrito, suscríbete, dale like y déjanos tus comentarios. Hasta un próximo video.